Presidente Nicolás Maduro, toda mi solidaridad, apoyo eterno hacia él y estoy acá presente por usted, comandante, cuando usted necesite y simplemente decirle que Latinoamérica está agradecida por su mandato, por todo lo que está haciendo. Y es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hasta la victoria, presidente. Patria sí, colonia no.